Gracias, amigas y amigos, a ver cómo está el Magisterio de Guerrero, dónde está el Magisterio de Guerrero, ese puño arriba, dónde está el Magisterio de Guerrero, arriba el puño, amigas y amigos, hoy tengo el enorme privilegio de poder estar aquí con todas y con todos ustedes, de saludarles en esta mañana donde Mario Moreno viene a hacer compromisos con Guerrero, pero principalmente con algo que es fundamental y que es prioritario, la educación de las y los guerrerenses, ese es el compromiso que hoy viene Mario Moreno a hacer aquí con el Magisterio de Guerrero. Quiero pedirles algo a amigas y amigas, amigos, maestras, maestros, les quiero pedir un favor. Hoy, este día, es un día muy especial, muy especial para Guerrero, pero también muy especial para el Magisterio de Guerrero. Quiero pedirles hoy que podamos aquí, no solamente firmar estos compromisos, que podamos firmar una gran alianza, una gran alianza en Guerrero por el desarrollo, por el desarrollo de las y los guerrerenses y en esa alianza ustedes juegan un papel fundamental. Ustedes, como formadores, docentes, deben ser la parte fundamental de esta alianza. ¿Quién necesito? Amigas y amigos, maestras, maestros, necesito que hagamos hoy una gran alianza. Mario Moreno es un hombre que ama profundamente a esta tierra, a esta tierra azuleana, y que quiere, y que tiene un proyecto para las y los guerrerenses. Pero en ese proyecto no quiero ir solo, quiero que participen todas, todos, en esta gran alianza que vamos a conformar. Porque el desarrollo parte desde la formación de nuestros hijos, parte desde la formación de las niñas y los niños guerrerenses. Esta alianza debe ser una alianza por guerreros, una alianza donde ustedes van a participar fundamentalmente en la construcción, en esa formación que se necesita hoy más que nunca para poder impulsar el desarrollo de las y los guerrerenses. Vengo, hermanos, hermanos, a hacer un compromiso. Lo he firmado ya. Ahí está. Pero no solamente es una firma. El compromiso de un hombre que se ha formado en las instituciones, de un hombre que tiene compromiso, de un hombre que le ha dado su vida al servicio de manera recta, de manera comprometida, pero sobre todo con un gran respeto con él. Eso es lo que es Mario Pérez. Eso es lo que es Mario Pérez. He tenido el privilegio de ir a seis elecciones. Seis elecciones, principalmente aquí en Chilpancingo, donde he ido a las urnas y seis veces la gente de Chilpancingo y de muchas regiones de Guerrero han depositado su confianza una y otra vez en Mario Moreno. Y decía la maestra, no es por la cara bonita, no es por un cuerpo bonito, no es por el alma. Solamente es por el trabajo, por los resultados, porque cada vez que he ido a tocar la puerta de mis paisanas y paisanos, encuentro el apoyo y el respaldo. Solamente porque no les he fallado nunca, me he comprometido a trabajar una y otra vez y lo he cumplido a cabalidad. Y quiero decirles, amigos y amigos, que Mario Moreno, puedo hoy decirlo aquí, delante de mi esposa, el E.I. Aranel y mis amantes. Y puedo decirlo hoy aquí, delante de alguien que se está formando en su vientre, y que es Mario Junior. Lo puedo decirlo hoy aquí, delante de alguien que se está formando en su vientre, y que es Mario Moreno. Amigas y amigos. Se le acabó la pila a este, pero a mí no. Quiero decirles delante de mi esposa y de mi hijo nunca nunca he tenido problemas jamás he tenido problemas con deshonestidades jamás me he robado nada nunca he tomado algo que no tenía miedo quiero decirles hoy que me he conducido con honestidad y transparencia por eso cada vez que hay una elección la he ganado sin problemas porque la honestidad es algo que lo aprendes en tu casa que son valores que te inculcan desde la familia y eso es lo que a mí me inculcaron yo crecí en esta ciudad crecí en esta ciudad volviendo zapatos vendiendo chicles vendiendo gelatinos periódicos para ayudar a mi familia me fui formando me fui preparando y hoy tengo el enorme privilegio de estar aquí frente a ustedes para pedirles su apoyo su solidaridad para que con ese voto que van a dar hagan a su amigo Mario Brevo gobernador de verbo quiero decirles paisanos paisanos vivo ese compromiso lo he firmado ya y lo vamos a cumplir a la validad porque yo soy un hombre de palabra pero sobre todo hoy quiero hacer ese compromiso con todas y con todos ustedes un trabajo incansable todos los días trabajando incansablemente por Guerrero por las y los guerrerenses para que logremos salir desde su desarrollo que todavía nacerá al pueblo de Guerrero eso es lo que quiero hacer todos los días y voy a trabajar incansablemente para poder consolidar un proyecto un sueño un anhelo de las y los guerrerenses me voy a permitir leer cuáles son los compromisos número uno vamos a construir la ciudad de los servicios educativos aquí en Chimpancinco ese es el primer compromiso que nos crearemos crearemos las escuelas de artes y oficios en las siete regiones del estado pero verdaderas escuelas de artes y oficios que realmente formen a muchas y a muchos guerrerenses para que puedan servir de mejor manera a sus regiones crearemos crearemos el centro de capacitación y actualización del magisterio ese también es compromiso que tomaré la incorporación de todos los trabajadores al pone sin importar nivel educativo eso es algo que vamos a iniciar desde el primer día de la próxima administración me comprometo a que en todas las escuelas de educación básica media superior y superior tengan conectividad suficiente quiero decirles algo aquí en el en lo que firmé dice que buscaremos no buscaremos me comprometo a que todas las escuelas deben tener conectividad hoy vivimos en pleno siglo veintiuno y no puede ser que no tengamos conectividad en las escuelas ese ese es un compromiso que asumo a cabalidad y que lo voy a cumplir vamos a gestionar un nuevo sistema de ahorro para fortalecer la previsión social para los maestros de guerrero desde hoy les digo que está centrado el bono y el seguro por defunción ese es algo que Mario Moreno por supuesto le va a dar el seguimiento y estará de manera puntual a gestionar la regularización de las claves directivas ese es otro punto más crearemos la universidad tecnológica de chimpancinco necesitamos crecer de manera exponencial con el tema de la educación superior y no solamente esa debemos de impulsar a las diferentes regiones ya se me dio pero los compromisos siguen necesitamos más universidades públicas en las siete regiones del estado es algo que escuchamos de manera recurrente en mi recorrido en todo el estado de guerrero necesita la educación superior para los niños para los jóvenes y eso lo vamos a procurar y lo vamos a impulsar fuertemente el número diez la creación de la extensión de la universidad pedagógica nacional UPN en la sierra vamos a llevar también a la sierra de nuevo esta universidad pedagógica nacional el compromiso que he formulado vamos a votar de uniformes y útiles escolares a las niñas y a los niños guerrerenses pero de una vez se los digo no va a ser un negocio para nadie no transita a este gobierno tienen que ser uniformes de calidad tienen que ser uniformes que les queden pero además tiene que ser algo que genere empleo a las y los guerrerenses no nos vamos a mandar a hacer la archiva se van a elaborar aquí aquí formar los guerrerenses para que generaremos el juego en número 12 ampliaremos la oferta educativa en línea de escuelas públicas todas las escuelas públicas principalmente las de nivel superior deben de tener esa educación en línea hay que impulsarlo fuertemente mejoraremos los espacios educativos haciéndolos espacios educativos incluyentes que tengan acceso todas y todos compromiso fortaleceré las instituciones formadoras de docentes con un programa de formación continua para docentes y apoyo con PIS e incluso la formación milingue que importante es que la maestra venga en los sable en su lengua paterna eso hay que fortalecerla nuestras cuatro lenguas maternas en guerrero hay que fortalecerlas hay que impulsar a los maestros milingües por supuesto van a votar con todo el apoyo y el respaldo de nuestro mayor lugar y el gobierno nuestros pueblos milinguebles generarán una presión especial por supuesto impulsar y fortalecer la educación milingue por proviso que es que oraré plazas estatales y de OPD y yo una vez se los digo porque ya en la tienda de frente dijeron que van a desaparecer los OPD no saben ni que es eso de entrada por eso por eso es muy fácil hablar ¡Cecite! 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 ¡Cecite Guerrero! ¡Cecite! 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 de la administración pública. Yo me he formado en la administración pública federal, estatal y municipal. Son 25 años de trabajo ininterrumpido. Conozco perfectamente cada una de las circunstancias. Por eso alguien se atreve a decir que van a desaparecer los OPD. Pero eso no puede ser. O sí puede ser. Agua, porque puede ser. Si nos confiamos y nos ganan, va a suceder. Así como sucedió que desaparecieran fideicomisos. Y solamente les voy a hablar de un fideicomiso. Acuérdense que ese partido que hoy gobierna este país, desaparecieron todos los fideicomisos. Es porque se robaban el dinero. Ahora se lo roban de otra forma. Pero solamente les voy a decir uno solo. Desaparecieron el fideicomiso de los gastos catastróficos. ¿Saben qué es eso? El fideicomiso de los gastos catastróficos. Porque eso es atención a la salud, a todas las enfermedades crónico-degenerativas. Hoy hay medicamentos. Hoy los niños, tristemente, se mueren por cáncer que no pueden ser atendidos. Porque todo el medicamento que se obtenía de ese fideicomiso de gastos catastróficos, que creen, ya se lo gastaron. Ya no hay, pero no se lo gastaron en medicamentos. Se lo gastaron en dar apoyos para tener compradas las conciencias de mucha gente. Y eso es lo que luchan por esos fideicomisos. Diecisiete. Questionaré la regularización de los maestros estatales promovidos en la etapa 23 de la carrera magisterial. Voy a agregar algo que aquí se comentó. Plantearon el tema de un hospital de tercer nivel. Es algo que estuvimos impulsando maestra cabella para todos los pensionados y jubilados desde que fui delegado del Issste. Ya teníamos prácticamente todo, pero resulta que cambiaron al gobierno. Nos vendieron la parte de transformación. Nos vendieron la esperanza. Y ahí se quedó el hospital de tercer nivel, en la esperanza. Pero Mario Moreno ha hecho un compromiso. He hecho ese compromiso y se lo voy a plantear hoy. Vamos a construir en Acapulco el hospital de especialidades, el hospital de altas especialidades, allá donde estaba funcionando el hospital general Vicente Guerrero. es un hospital, es un hospital, es un hospital que va a permitir que todas las enfermedades que tienen que ir a atenderse a la Ciudad de México, que tienen que ir a atenderse a la Ciudad de México, lo van a poder hacer ahí en Acapulco. Es ahí la construcción del hospital de especialidades, pero no solamente ese. Vamos a echar a andar ahí también el hospital infantil de Guerrero, porque nos hace falta un hospital infantil de Guerrero. Amigos, amigos y amigos, he ofrecido que después de que Moreno nos quitó muchos programas sociales, como es el Seguro Popular, las estancias infantiles, he ofrecido que en Guerrero vamos a echar a andar un programa estatal de estancias infantiles. porque hoy las maestras, principalmente las maestras y también los maestros, se van a trabajar y no tienen con quién dejar a sus niños, a sus pequeños niños. Vamos a echar a andar las estancias infantiles que Guerrero para que ustedes puedan dejar a sus niños en un lugar seguro. Soy Código 99 y apoyo a Mario Moreno. Gracias. Por supuesto, vamos a verlo de sus bases. Paísanas y paisanos, me da mucho gusto tener este encuentro hoy aquí con el Magisterio de Guerrero. Quiero hoy reprendar aquí mi compromiso con Guerrero, mi compromiso de trabajar impensablemente por este pueblo, por este pueblo que tiene sueños, que tiene amigos, que tiene salir adelante y que entre todas, entre todas y todos los que vences lo vamos a lograr. Voy a trabajar con todo mi ánimo, con todo mi entusiasmo para que Guerrero salga adelante. ¡Que viva el Magisterio! ¡Que viva el Magisterio! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva Guerrero! ¡Mucha rata! ¡Mucha rata! ¡Mucha rata! ¡Mucha rata!